Conriente y confiado, con una lluvia de subidos sobre su paso hacia el ring, se viene Jorge Miranda. Hoy, este cordobés de la Bolalle, nacido el 28 de agosto de 1983, es el enemigo público número uno de esta ciudad de Comodoro. Fue lo único que le ganó a el tigre Saldivia. Entra Miranda, deja la lona, saluda al público, recibiendo un 10% de aplausos y un 90% de subidos. Es sin dudas el más odiado, después de aquella patírica noche hace menos de un año, en el Luna Park, en el que debió ser la gran presentación de Saldivia en Capitán Federal, y que terminó siendo un verdadero batacazo, con el mercado técnico, en el pinto incluido, en favor de Miranda. Este estruendo, impresionante. Tigre, tigre, tigre. Rufes, el socio fundadores. Un ambiente que realmente impresiona. El tigre Saldivia busca su destite. Aquí está Saldivia. Aquí está el campeón, que arriesga su corona. Héctor Saldivia ratificando su vínculo con la gente. Hoy vuelve a pelear en Comodoro Rivadavia, y a tratar de sacarse una espina, que desde el año pasado tiene, y que se llama Jorge Miranda. La pelea, la revancha más esperada, finalmente, es una realidad. Saldivia. Saldivia nació el 2 de marzo del 84, aquí en Comodoro, tiene un récord perfecto, casi perfecto. 24 y 1, con 18 nocauts para el tigre. El chino Miranda, nacido en la Bulaya, ya fue dicho, tiene un muy buen récord también. 25 ganadas, 9 por nocauts, 4 derrotas, y una pelea sin decisión. Vamos a la presentación oficial del evento principal de la noche en la voz, la presencia de Mauricio García. Muy bien, llegamos al momento del combate y pilar de la noche. No sin antes recordarles que esta velada es organizada por Arano Boxo Producciones para América Sports. Queremos agradecer a la Agencia Chubut Deportes, a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de su dirección de deportes, y al gobierno de la provincia de Chubut. En esta pelea estelar, se enfrentan a 10 rounds, por el título argentino de los Welter, en el Rincón Azul, con un peso de 66 kilos. 6-6, de la ciudad de La Blas, provincia de Córdoba, 6-6, de la ciudad de La Blas, en el Rincón Rojo, con un peso de 66 kilos. 6-6, 6-6, 6-6-6, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que a la final campeón argentino, es con el tigre, Sardilla. Será árbitro del combate el señor Jorge Basile. El jurado estará compuesto por los señores Ramón Cerdán, Omar Fernández y Arturo Villegas. Supervisor Rodolfo Simos. Todas las autoridades fueron entregadas por la Federación Argentina de Box. Serán 10 rounds en categoría Welter. Está en juego el título argentino. Señoras y señores, Jorge Basile entregando el cinturón que acredita a Saldivia como campeón, y ahora lo llama para las últimas instrucciones. Hay tensión. El actual campeón argentino de los Welters. Señores, pelean a 10 o menos. Miranda que salió con todo hoy el tigre Saldivia. Lo fue a buscar, lo fue a encarar el cordobés. El tigre lo paga como ves con la derecha. Salió agresivo y como buen retador, Jorge Miranda. Las dos veces que Miranda enfrentó a Saldivia lo hizo como challenger, como aspirante. Aquella vez en abril en el Luna por el campeonato latino OMB. Ahora aspirando al título nacional del tigre Saldivia. Centro de rin para el chino Miranda. Izquierda arriba a la cabeza. El torre de vez. Jorge Basile, el árbitro de la pelea. Y en la esquilla de Luna fue el veterano Carlos Goldán quien dirigió las acciones. Se deja venir el tigre. Gol a la derecha. ¡Miranda! ¡Saba el tigre con Luna! ¡Miranda para Miranda! ¡Eres correcta! ¡Hombre de lánzaro! ¡Una centella! ¡Caída de Miranda! ¡Se levantó enseguida! ¡No estamos transitando! ¡Siquiera un minuto! ¡Miranda sabe de la luna! ¡Derecha de Saldivia ascendente! Miranda trató de acortar la distancia. ¡Le tocó bien con la derecha! ¡Saldivia no debe protegerse! ¡Es tremenda el clima! ¡Una esquina durísima! ¡Esto Saldivia! ¡Los frena Miranda con el jab! ¡Vamos a ver si puede campear el temporal del retador! ¡Centellante! ¡Relampagueante la derecha, Ismael! ¡Adrenalina pura! ¡Saldivia encontró una mano realmente acorde a lo que fue el arranque de la pelea! ¡Nadie se guarda nada! ¡Termina derecha! ¡Termina engancho! ¡Termina Miranda! ¡Termina Miranda! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Los dos! ¡El tiro Saldivia! ¡El tiro Saldivia pernosado en uno! ¡Termina la derecha engancho! ¡En la punta de mentón! ¡La venganza más deseada! ¡El desquite más esperado! ¡Nosal 1 al minuto 41 del primer asfalto! ¡Como yo no es como Maxi Meli! ¡Hoy Saldivia se reivindica con un éxito tremendo ante el Chino Grande! ¡Sabor al desquite total! ¡La pelea que Saldivia quiso ganar! ¡Y la ganó de la mejor manera! ¡Ratificando todo lo bueno que se habla de él! ¡Demostrando que tiene proyección! ¡Ratificando por qué es el partido! ¡Y con la exigencia! ¡Como debe ser! ¡Hoy enfrentando a un rival! ¡Que realmente presentaba oposición! ¡Saldivia lo resolvió con demasiada facilidad! ¡Con extrema facilidad! ¡Bloqueando! ¡Seduciendo a la gente! ¡Marcando dinamita pura! ¡Aquí vemos la reiteración en la pantalla de América Sport! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ahí está a la derecha! ¡En pleno mentón! ¡Dormido! ¡El chino Miranda ya desde que comenzó a viajar a la... ¡Ganador con knock-out! ¡En el primer round y al minuto 38! ¡El campeón argentino de la unión de él! ¡Héctor del Tigre! ¡Qué venganza! ¡Qué venganza! ¡Ganador del Tigre! ¡Que vuelve a lucir el cinturón nacional! ¡Aquí se lo coloca! ¡Rodolfo Simos! ¡El veedor de la pelea! ¡El Tigre retiene el campeonato argentino! ¡Vasile lo proclama levantándole el brazo! ¡Y mientras escuchamos la música del público! ¡El dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Vamos al corte! ¡Y enseguida retornamos aquí a Comodoro de Bavia! ¡Ganador! ¡Ganador!